¡Suscríbete! 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 ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! 3 1,2 si fuera a punto te cojaría me mira hacia arriba es igual, es el tipo de hermano nooo no sea mentiroso, es el hermano tirando, no ando el padre es muy gratá y bueno que es gratá vs este es tu tipo 1 2 1 2 y 2 Gracias por ver el video.